¡Hola Junior B! ¿Cómo estás hoy? Espero que estés feliz y bien. Bueno, ya sabes, hoy es el 22 de junio y el gran día ha llegado. Llegó el gran día. Hoy tenemos el examen global. Recuerda, por favor. Recuerda, por favor. Un gran trabajo en progreso. Quiero que te vayas a escuchar todos los tips que te voy a dar. Bueno, acordate que para hoy las páginas 44, 44, 45 y 46 del Activity Book tienen que estar hechas. Y seguramente hoy me dejas el video de 3 Minutes. 3 Minutes Video. Ask an Answer About My Nose. Acordate que esto tiene que estar hecho. Y el video me lo dejaste seguramente en el Classroom. Ask an Answer About The Short Story Minutes. ¿Ok? Bueno, por fin llegó el día del examen global. Parecía que faltaba mucho tiempo, pero llegó. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, es un día muy bonito. Es un día muy lindo para hacerlo. ¿Ok? Recuerda, ¿cómo lo vas a hacer en casa? Tenés una hora para hacerlo. Vas a hacer de cuenta. Te vas a ir primero al baño. Hace todo lo que tengas que hacer. Llévate un glass of water, un glass of juice, un vaso de agua, de jugo, qué sé yo. Te sentás en tu computer y te pones a hacer. Vas a hacer de cuenta como que estás acá en la clase, ¿sí? Como que está la teacher. No vas a poder mirar en el cuaderno. No vas a poder mirar en el activity book, en el class book. No vas a poder tener ayuda. No le pedas ayuda a nadie. Que nadie se meta en este examen porque es tu examen. Ni papá, ni mamá, ni nadie. Para lo único que te puede... Ni un hermano, ni hermana. Para lo único que te pueden ayudar es para qué? Para entregar al class book, ¿sí? El resto o alguna cosa que necesites del teclado o algo. El resto lo tenés que hacer solito. La teacher te va a explicar todas las consignas, como siempre, como si fuera que estás acá. ¿Por qué quiero que te imagines que estás acá? Este es el primer examen que hacemos fuera de la institución. Bueno, nos tocó vivir esto, así que nos tuvimos que adaptar a esa situación. Y necesito que vos seas sincero, que seas sincero, sincera, honesto, ¿sí? Honesta ante esa situación y que lo hagas solito. Si los papás quieren hacer el examen después que ellos hagan, aparte, como práctica, ¿sí? Si vinieron y estuvieron mirando las clases y aprendiendo con la teacher. Pero este es tu examen y es muy importante para mí que lo hagas solito. ¿Por qué? Porque yo voy a ver todos los contenidos desde que comenzamos el año hasta acá. A ver, para que salga en este examen, a ver qué contenidos tengo que afianzar, si falta algo, porque para eso es este examen. ¿Y para qué cosa más? ¿Por qué te pido que hagas solito? ¿Por qué te pido que te midas la hora, que te tomes el tiempo, que pongas el celular o un reloj, lo cronometres en una hora? ¿Por qué? Porque cuando venís acá, tenés una hora, ¿sí? Y estamos haciendo, ¿qué? Un entrenamiento. No te olvides que este es el entrenamiento. Estamos entrenando en cada clase, con cada actividad, con cada video oral, con cada actividad escrita que yo te mando. ¿Para qué? ¿Para el examen final? Ay, chiche, pero falta mucho. No. Todo esto que hacemos es un entrenamiento. Entonces, si vos no haces lo que te pido yo, se va a notar que no tenés ese entrenamiento cuando nos volvamos a ver, ¿está? Entonces, hoy voy a estar, ¿dónde? En tu casa, en tu conciencia, acá dentro de tu mente, ¿sí? Voy a estar ayudándote y voy a estar diciendo, ahora no mires eso, no hagas eso, chequea todo, ¿sí? Entonces, estas cosas quiero que me hagas caso, por favor. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, vamos a ir al test. Acordate, no te puedes estar levantando. Una vez que dijiste, lo voy a hacer al examen, una hora para ese examen. Ah, yo terminé rápido. Veinte minutos, ya terminé el teacher. No que veinte minutos, quince minutos me llevó. Acordate que tenés una hora para resolver este examen, tenés que chequear, tenés que hacerlo todo. Hácelo tranquilo o tranquila. ¿Is it clear? Good. Remember to put... ¿Vamos? Ok. Good. Let's go. Right. Una hora para resolverlo. Ok. Good. Listen and circle. Yes, the correct alternative. Vamos a hacer el listening, la teacher te lo va a hacer ahora. Repetition, va a repetir tres veces el listening, como siempre. I'm fulanito, my favorite day of the week is... I'm... Vamos a elegir la opción, circle the option, y pongo aquí. Yo elegí cualquiera ahora, para, a modo de ejemplo. Yes, ok. In exercise B, yes, ok. It says, I, number one, name is Mary. Ok. Otra vez vamos a hacer, circle the option. Voy a hacer cualquiera, eh. Y pongo en el space. I'm putting it in the space. Is it clear? Yes? Ok. Good. Alright. Leo las frases, las diez frases que tengo. Identifico, me fijo que necesito. Can you sing a song? Yes, I? Can, can, can't, or yes. Circle the correct option. Exercise C, my complete with a specific vocabulary. My favorite toy is the... And you put the vocabulary you need. I don't like burgers, pizza, and... You have comidas there. Where is the pencil is? The table, on and under. No puedo ayudar nada, oye. Monday, Tuesday, días de la semana. Head, arms and legs, part of the body. Yes? Ok. Complete the sentence using one word. What? Mm. Mm. Eat a bite. What? Is it a watch? Yes, it... I, mm, like peas. Ojo que dice negativo. She, mm, small nose. She hasn't got your hair, she has got mm, hair. I, mm, right, y es negativo. Mm, you sing a song. No, I can't. Where is the giraffe? It is, mm, the sofa. Okay? Is it clear? So, read and draw. Yes? The bed is next to the table. The chair is on the table. All what you read here, you have to draw. Lo tenes que dibujar aquí. Is it clear? Yes? Good. And that's all. So, can we go to the listening? Yes? Okay. Remember now, acordate que ahora no podes escribir. Tenes que poner el pencil, perdón, pen, put the pen down. Vos lo estas haciendo en la computadora, alejate del teclado. No podes escribir. Este listening no es simultáneo. Hay listening que si son simultáneos, esto lo que te explica siempre la teacher, pero este listening no. Tenes que escuchar las tres repeticiones y cuando la teacher diga, now you can do it, ahí lo podes hacer. Escucho las tres repeticiones y después puedo escribir. Ahora no. Put the pen down. No podes escribir. Manos fuera del teclado. Is it clear? Acordate que este está entrenando la teacher. Si vos no haces esto, después cuando vengas vas a querer hacer cualquier cosa. Ok? Good. Ready, steady, go. Listen. I will say one, two and repetition three. Hello. I'm Peter. My favourite day of the week is Saturday. I'm seven years old. My favourite month is November. I have got short and blonde hair and green eyes. My mother has got brown hair and green eyes. I have got a teddy bear. It's next to the table. Repetition two. Hello. My name is Peter. I'm Peter. My favourite day of the week is Saturday. I'm seven years old. My favourite month is November. I have got short and blonde hair and green eyes. My mother has got brown hair and green eyes. I have got a teddy bear. It's next to the table. Repetition three. Hello. I'm Peter. My favourite day of the week is Saturday. I'm seven years old. My favourite month is November. I have got short and blonde hair. And green eyes. My mother has got brown hair and green eyes. I have got a teddy bear. It's next to the table. That's all. Okay? Well, seguí todos los steps que te di. Acordate que tenes una hora. Ponete el reloj. Ponete el cronómetro. Y andas siguiendo todos los steps que te dio la teacher. Hacelo solito. Sin ayuda de mamá, papá, de nadie. La teacher te explicó todo esto. Tenés que sentarte a hacer. Solamente ayuda para enviar al classroom el examen global. Okay? Necesito que lo hagas solito. Okay? Apelo y confío en vos. Apelo a tu sinceridad. Okay? Bye bye. Happy weekend. Good luck. Buena suerte. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye.